Eh, Campeche, si yo fuera panadero, le daría el bollo a él. ¿No? ¿Le daría el bollo? ¿Cómo es? Sí, ya hay uno que es panadero, le entregaría esas cosas a la pared. Don Oscararia, usted creo que quedó descalificado, venía leyendo ayer en el periódico que Figueres se va a lanzar a la presidencia por liberación. Entonces, ¿cómo queda esto? No me gana, los liberacionistas lo han dicho, conmigo liberación gana. Pero mucha gente dice que va con Figueres, que tiene mucho arrastre. No, no, no. Que se acuerden del teléfono celular, que se acuerden de eso. Eso es de Alcatelga. Sí, no es que no quería decir marcas, pero sí, sí. No, pero eso ya pasó, dicen que ya pasó, que no tiene que ver nada, dicen. Ah, pero lo hizo una vez, ¿por qué no lo va a hacer dos veces? Ah, ah.